Estudia la prepa. Aún queda tiempo para que solicites ficha en el plantel de tu preferencia. Acude antes del 3 de mayo. Presenta tu examen el 31 de mayo. Sé puntual y no olvides tu pase de ingreso impreso. El 5 de julio se estarán publicando los resultados. ¿Tienes dudas? Llama al 800-FUTUROS-3888-767. Secretaría de Educación de Guanajuato. Gobierno del Estado. ¡Gracias!